Quiero coro con gente que son payasas Y el que no tenga cuarto entonces hagan que pagar The Casey Mortale Studio The Casey Mortale Studio Se pone manos produciendo Te vas no le paro a nadie Salgo para Calle Ativo Salgo para Calle Ativo Salgo para Calle Ativo Salgo para Calle Ativo No le paro a nadie The Casey Mortale Studio Hola hola mucho gusto Le habla Daquen Para mi es mas un placer que esten viendo este video Ya que Como anteriormente le dije Solamente traeré A ustedes Instrumentales De calidad Hecho por mi Trabajado por mi Ideologias mías Espero que se suscriban Porque sera la unica forma de Obtener mi FLP original 100% original Con todos los sonidos Y utilizo Todas las librerias profesionales que tengo Solamente para personas Que se suscriban a mis canales Le pido de favor Que me apoyen Con su suscripcion Que compartan este video Para que mas personas puedan tener Mi trabajo y puedan ver mis proyectos Y le den a me gusta De esa forma tambien Incentivan A que trabaje mas Y mas Para ustedes Daquen Daquen Si muerta al estudio El pone mano produciendo Ángel negro Ellos estan fuera del sistema Ellos estan fuera del sistema Le cogemos la mujer Le tomamos los tabacos Y le comemos a la cena Ellos estan fuera del sistema Ellos estan fuera del sistema 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 Valle pa alla con su tema Yo no vine a relajar Yo vine a cruzar la meta Y trajo una metra de letra pa que se meta Yo en sube la maleta con todas las municiones Y me vine a pedirle a Ada Henz Y que prepare los cañones También que entrega condones Pa todos los raperitos Que se creen que son artistas Y canta menos como Quito 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 Canta menos como Quito 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 Ellos estan fuera del sistema Ellos estan fuera del sistema Le cogemos la mujer Le mandamos los tabacos Y le comemos a la cena Ellos estan fuera del sistema Ellos estan fuera del sistema Si se ponen hace mucho Lo agarramos, lo tragamos Y lo prendemos en cantera Ellos estan fuera del sistema 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 Ah porque quiere problemas Sistema 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 Valle pa alla con su tema Ellos estan fuera del sistema Ellos estan fuera del sistema Le cogemos la mujer Le mandamos los tabacos Y le comemos hasta la cena Ellos estan fuera del sistema Ellos estan fuera del sistema Si se ponen hace mucho Lo agarramos, lo tragamos Y lo prendemos en cantera Suélteme con eso Dique ra Yo canto dembow Porque ahi me busco mas Mira la negra No lo deja de bailar Y si fuera ra Tuviera ahi sentas Suélteme con eso Tuélteme con eso Dique ra Yo canto dembow Porque ahi me busco mas Mira la negra No lo deja de bailar Y si fuera ra Tuviera ahi sent.. The Case Inmortal Studio Ángel Negro DJ Menor, DJ Líquido El cangre en la peluquería El coreo de Locone Todo el mundo seteado, fuímonos Travesura, Josélo, el menor Nosferatu El buen hermano produciendo The Case Inmortal Studio Me encanta amistad Pero mi corazón es cerco Y quería algo más Y quería algo más Y quería algo más La mujer es cantando conmigo el coro El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que nunca me hubiera enamorado Como estoy aquí de ti Lo que me duele es que mi corazón ya entendí No serás para mí Y como me acostumbraré A vivir sin ti Si tú eres parte de mí Te entregué recién a mi Porque ya te perdí Te perdí La mujer es cantando una grada ¡Vamos! El tonto fui yo Que se enamoró de ti ¡Soy el mundo! ¡Oh! El tonto fui yo Di 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 Salgo pa la calle al chico, salgo pa la calle al chico, no le paro a naa, no le paro a naa, salgo pa la calle al chico y no le paro a naa, los cuartos de las quincenas, en el beba yo los voy a gastar, salgo pa la calle al chico y no le paro a naa.